Occidente ha convertido Oriente Próximo en un paraíso para terroristas y radicales. Es lo que ha dicho ante la Asamblea General de la ONU, Hassan Rouhani. El presidente de la República Islámica de Irán ha defendido que la lucha contra el terrorismo yihadista es importante, pero que esta batalla no se ganará sin el liderazgo de los países de la zona y sin una estabilidad duradera en esta parte del mundo. Los errores estratégicos de Occidente en Oriente Próximo, Asia Central y el Cáucaso han convertido esta parte del mundo en un paraíso para terroristas y radicales. Algunos servicios de inteligencia han puesto espadas en las manos de locos que ahora no salvan ninguna vida. El presidente iraní considera que la coalición internacional liderada por Estados Unidos es un error estratégico en la lucha contra los yihadistas y que hay que trabajar desde la base. La democracia es el resultado del crecimiento y el desarrollo, y no de la agresión y de la guerra. La democracia no es un bien que se exporte de Occidente a Oriente. La visita de Rouhani a Nueva York ha dejado otra imagen histórica, el encuentro con el primer ministro británico David Cameron. Era la primera vez que los líderes de los dos países se reunían desde que estallera la revolución en Irán en 1979. El presidente Rouhani ha basado su discurso en acusar a Occidente de los males que sufre Oriente Próximo, pero no ha acusado directamente a Estados Unidos ni al Reino Unido, lo que puede significar una puerta abierta para que las relaciones mejoren.